Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis artículos de colección y aquí les traigo la sexta entrega de la colección carteles clásicos del motor esta vendría siendo la entrega número 6 de esta gran colección que trata sobre letrero antiguo sobre el mundo motor y bueno, ahora el que vamos a revisar a continuación es el letrero publicitario antiguo de las bujías Champion y bueno, ¿qué les podría mencionar sobre este gran cartel clásico? bueno, como ustedes saben este es una réplica de uno de los primeros letreros publicitarios de la marca Champion recordemos que Champion es una marca, exactamente una marca de repuestos para automóvil y se especializa en la fabricación de bujías que son artefactos que hacen funcionar el motor de un automóvil bueno, aquí pueden ver que el cartel, el fondo del cartel del letrero es de color amarillo pueden ver aquí una bujía aquí pueden ver una bujía podemos ver aquí un planeta tierra de color rojo y con las letras en color blanco que dice Champion que como pueden ver exactamente se ve que es en relieve como en todas las entregas de la colección que ahora está saliendo y un poco de historia, recordemos que la marca Champion fue fundada si me permiten un poco la marca Champion fue fundada por un inmigrante francés en Estados Unidos llamado Albert Champion en el año 1904 y él es un ciclista, él fue un ciclista aficionado a las carreras de automóviles y la marca Champion no solamente equipaba legendarias bueno, la marca Champion se convertía en legendaria no solo por equipar a los mejores automóviles del mundo sino que por provocar inición de los motores de cohete del cohete Saturno V que fue el cohete que llevó el hombre a la luna en 1969 y como sabemos el dueño el primer dueño y fundador de la marca Champion tal cual le dije es un ciclista, fue un ciclista aficionado al automovilismo y por eso y su nombre se debe y el nombre de la marca se debe a a su fundador Champion y bueno y también sabemos que la Champion también equipaba a los autos de la de la 500 millas de Indianapolis también conocida como Indie y bueno esa es una gran historia de sobre esta marca de bujías y bueno para cerrar este video review unas recomendaciones si alguien desea adquirir esta colección comprenla antes de que se agote así que si esta se los recomiendo a todos los fanáticos de los automóviles y a los fanáticos de la publicidad clásica así que comprenla en sus kioskos más cercanos antes de que se agote y muy pronto les voy a hacer video review de otras colecciones más bueno con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos en otro video espero que les haya gustado soy TF Coyote F1 nos vemos adiós camifuera chao